Hola, muy buenas, soy Luis Castelló, responsable de marketing de Basso Electric y hoy os voy a hablar del nuevo acabado EZ1000 que Basso ha sacado o aplicado a su bandeja de hilo Basso Fit. Previamente quisiera hacer un pequeño resumen de los acabados que existen actualmente en el mercado y que son aplicables a la bandeja de hilo de Basso. Por un lado tenemos el electro cincado tradicional, por otro tenemos los galvanizados por inmersión en caliente, los aceros inoxidables como un material alternativo y las pinturas epoxi que se pueden aplicar a el propio material. Hoy os voy a enseñar lo que es el Basso Fit EZ1000. EZ1000 es el acrónimo de electrocincado mil horas y es una base de zinc a la cual se le aplican un mayor número de micras de zinc y posteriormente un pasivado y sellado de alta capa. En cuanto a tema de corrosión se han llevado a cabo una serie de estudios en cámara de niebla salina que es exponer al producto a una alta salinidad en un corto periodo de tiempo dentro de una cámara y los resultados que hemos obtenido han sido muy satisfactorios superiores a las 1340 horas de resistencia en este tipo de cámara. Es decir, que tardaba más de 1340 horas en empezar a salir óxido rojo. Esto es algo revolucionario y unos valores muy 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 buenos. En cuanto a la apariencia exterior es una apariencia lisa completamente sin rugosidades como el electrocincado tradicional. Una de las ventajas que tiene este producto es que es del mismo color. A la hora de hacer una ampliación una de las instalaciones que puedan haberse realizado previamente no va a haber un doble color, es decir, un color X y un color Y. Va a estar todo del mismo color homogéneo, con lo cual esto es una gran ventaja. En cuanto al sistema al cual se aplica este nuevo acabado es el BF2R de Basorphil. En nuestro video blog podéis encontrar los video tutoriales sobre el BF2R y ver todas las ventajas que tiene el producto, con lo cual si encima aplicamos este nuevo acabado al BF2R, estamos hablando de que el BF2R es un super producto perfecto para cualquier tipo de instalación. Además, la ventaja que tiene es que es el único producto enchufable con una alta resistencia a la corrosión, con lo cual es perfecto. Y luego, bueno, ¿qué tipo de aplicaciones tiene este producto? ¿Dónde vamos a instalar este tipo de acabado? Básicamente en dos partes. En exteriores, de ambiente relativamente normal, e interiores de ambiente húmedo. Con lo cual, el BF2R EZ1000 representa un producto tecnológicamente avanzado, seguro y líder en el mercado. Chicos, chicas, muchas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!